De regreso una vez más a este tu programa Hablemos de tu Dolor. Estamos hablando de los diferentes dolores de cabeza, vamos a empezar una serie de los diferentes tipos de dolores de cabeza. Y en el día de hoy vamos a estar hablando con los dolores de cabeza de tipo migrañoso. Y cómo se trata en la forma usualmente más incorrecta, porque se piensa tratar y lo único que se trata son los síntomas, los signos, pero la raíz del problema no la tratan porque la desconocen desde el punto de vista neurofisiológico. Y en el día de hoy tenemos la invitación, hemos invitado a una paciente que por cerca de 20 y pico de años se estuvo sufriendo de unos tipos de dolores de cabeza tan y tan y tan severos que le creaban problemas de espasticidad, problemas a nivel neurofisiológico, a nivel del sistema nervioso central perifera de autónomo. Tanto así que la paciente quedaba con dificultad, hasta dificultad respiratoria. Con ustedes, Michelle Fergelec. Michelle, buenas, buenas, Dios te bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Michelle, cuéntale al público que te está viendo, ¿cómo fue que tú llegaste a la oficina? ¿Y desde cuándo tú vienes sintiendo esos, o venías sintiendo esos dolores de cabeza? Bueno, la vez que yo llegué a la oficina, prácticamente no podía caminar. Mi esposo y mi hija eran los que me estaban llevando. No podían así ni respirar. Y pues llegué a la oficina y estuve, usted rápido me vio, me atendió, me dio lo que es la terapia electroneuromedular y yo me sentí como si no me hubiese pasado nada. Porque yo me podía mover, yo decía, bueno, esto era como un milagro. Entonces, pues estando en la oficina, en una ocasión, yo estábamos en una cita subsiguiente y una de las placas que yo le había llevado para que usted viera, se me cae al piso y usted la coge. Entonces, cuando la coge, ve que era mi cara y usted me dijo que los dolores de cabeza que yo estaba sufriendo eran por mis cordales, que había que quitarme los cordales. Ahí fue donde yo le pedí que se hiciera una panorámica dental. Exactamente. Para poder visualizar mejor lo que se estaba viendo en esa placa que tenía de la cara, que aparentemente lo que decía la placa era que tenía unos cordales que estaban impactando el nervio facial y el nervio trigémino. Sí, porque fueron unas visitas subsiguientes que yo había tenido. Entonces, pues, ese día que usted me dijo que me tenía que operar los cordales y eso, me dijo que me hiciera la panorámica. Ese mismo día arranqué para mi dentista y ahí mismo me hicieron la panorámica. Volví y se la llevé porque me la dieron prácticamente rápido. Y entonces, me acuerdo que eso fue en diciembre del 2013. En febrero del 2014, febrero del 2018, para ser más exacto, me quitaron los cordales. Y desde ese entonces, gracias a Dios, no he sufrido de dolores de cabeza, de las migrañas, que era lo que a mí me... ¿Cuándo comenzaron estos problemas de dolores de cabeza? ¿Qué edad tenías tú cuando eso? Oh, wow. Yo llevo como, yo creo que como 25 años atrás, más o menos, sí. Y no hagamos sumas ni restas. No, porque sí. Porque era una buena joven todavía. Sí. Y por espacio de 25 años, ¿venías sufriendo dolores de cabeza cada mensual o semanal? Era semanal. A veces eran hasta dos veces en la semana. Y... ¿Y cómo era ese dolor de cabeza? Ay, me incapacitaba prácticamente porque la luz me molestaba, el ruido, me tenía que acostar. Entonces, pues, me tomaba muchos medicamentos que me mandaban. Algunos, pues, me hacían efectos rápidos, pero tenía que estar tomando los medicamentos. También hubo tiempo que tomé para prevenir las migrañas con anticonvulsivos, antidepresivos. Y, pues, era tanto medicamento hasta que, pues, por fin descubrimos que eran los cordales que me estaban pillando los nervios. Y, pues, desde 2014, febrero de 2014, ya llevamos, ¿cuánto? Dos años y medio. ¿Y usas medicamentos? No, actualmente no. O sea, que los famosos antiinflamatorios y los anticonvulsivos y los medicamentos para controlar la migraña, pues, ya eso no los toma porque ya desaparece el dolor de cabeza. Exacto. Una pregunta, porque es que una de las cosas que, usualmente yo le digo a los compañeros médicos cuando les doy conferencias, la importancia de conocer cuál es la parte principal donde se bloquea en el primer ganglio de la salida entre la primera vértebra cervical y la segunda cervical. Cuando esos, cuando esa área está bloqueada, ese efecto de rebote de la corriente que sale del cerebro hacia, va de regreso al cerebro aumentando la cantidad de corriente a nivel intracranial. Cuando venía ese dolor de cabeza, ¿te avisaba o simplemente aparecía de cantazo? Me avisaba, me avisaba porque yo empezaba a ver como unos, como unos, unos destellos. Como unos destellos, exacto. ¿Y veías algún aura o algo así? Exacto, era, sí, eso era lo que yo veía y entonces, este, la luz, ya la vista, tenía como que cerrar los ojos así un poquito porque me molestaba, pero sí, me empezaba como a avisar. Y en ese momento que tú empezabas a ver que decías, wow, ahí viene el dolor de cabeza, ¿cómo te sentías? Ay, yo decía, bueno pues, había que acostarse porque no podía hacer nada, ¿sabes? Hasta, hasta náuseas, vómitos me daban también, era incapacitante. Lo más que me llamó la atención de ese primer día que te llevaron a la oficina fue en la forma a nivel del sistema nervioso periferal y del sistema nervioso central, porque tus manos estaban contraídas, había dificultad respiratoria, había problemas, casi no podías caminar, de hecho te llevaron cargada. ¿Y eso siempre era así o fue ese momento nada más? No, en ese momento. ¿Nunca te había pasado eso? No, no me había pasado. O sea que la cosa se iba agravando y en el momento en que viste esa condición, ¿cómo fue que se te ocurrió ir a la oficina? Bueno, ya tenía familia que conocía de usted y entonces pues yo dije, no quiero ir para el hospital porque no quiero que me estén poniendo sueros ni nada y entonces me comuniqué y me dijo, vas a ir a tal doctor y ahí sí fue como entonces pude llegar a donde usted. Vamos a una pausa y regresamos allá mismo con este interesante testimonio.